En las manos del Maestro Dios es asombroso y si a alguien debemos dar gracias por nuestra vida, es a Él. Debemos adorarlo por ser quien es tan sublime, tan perfecto, tan lleno de amor, un Dios santo, eterno, lleno de poder, que todo lo conoce, que brinda su amor, compasión y entrega, que no cambia sus promesas, sino que permanece fiel y siempre está a nuestro lado. Todos estos atributos y más lo hacen perfecto y nos recuerda su misericordia sin límites, que aún por encima de nosotros, Él nos sigue amando y dándonos todo lo que Él es. Cuando hablamos de las características de Dios y las conocemos en primera fila, comenzamos a entender su naturaleza. Es claro, como seres humanos se nos hace casi imposible comprender quién es Dios en su totalidad, pero Él nos da muchas herramientas para poder conocerlo y vivir una vida que le brinde todo el honor y honra que Él merece. Y una de las mejores formas de conocerlo es a través de su palabra, que es súper eficaz y nos acerca cada vez más a quién es Él. Lo mejor de Dios es que Él no se contradice. Cada uno de sus atributos son complementarios y actúan en unidad, formando su carácter. Él no es como el hombre que en la mañana es una cosa y en la noche cambia radicalmente su manera de actuar. Al contrario, el Señor es constante. En la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, sin embargo, Él no pasará, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La mejor manera de rendir homenaje y agradecimiento a Dios es conociéndolo, es sabiendo que sus atributos son perfectos y que están ahí por encima de cualquier cosa. Lo primero que vamos a resaltar es que Dios es omnipresente. Eso quiere decir que está en todas partes. Él está a nuestro lado en este momento. Él ha estado presente en los mejores y peores momentos de tu vida y no podemos escapar de su presencia. Así que, deja de pensar que la presencia de Dios solo la vas a tener cuando vayas a la iglesia cada domingo. No olvides que tú eres templo del Espíritu Santo. Dios habita en ti, si así tú lo decidiste. Somos sus hijos y Él siempre está con nosotros. No nos abandona en ningún instante y podemos acudir a Él las 24 horas del día, con total confianza, pues Él ha estado siempre, está siempre y estará en cada circunstancia de tu vida. El Salmo 139 nos explica de forma perfecta la omnipresencia de Dios, diciendo ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Dios es inmutable. Esto quiere decir que no cambia. Dios literalmente es el mismo siempre, desde la eternidad y para siempre. Su carácter y su naturaleza no cambia. Él tiene el mismo poder, el mismo amor y es igual de santo siempre. Y saber esto nos recuerda que el Dios que habló cara a cara a Moisés no ha cambiado. El mismo Dios que habló a sus profetas es el mismo Dios que te quiere hablar a ti, que desea que tengas una relación íntima, que vivas milagros y que lo conozcas de verdad. Él no es un Dios diferente al que está en la Biblia. Recuerda, Él es inmutable. Otra cosa que llena nuestra alma de paz al saber que Dios nunca cambia es que nos recuerda que está dispuesto a luchar por nosotros, así como lo ha hecho en muchas ocasiones en la historia por otros. Esto nos inunda de paz y nos recuerda que Él es nuestra roca, nuestro amparo, nuestro libertador, es nuestro Dios, nuestro refugio, es nuestro escudo, el más poderoso Dios inmutable, nuestro más alto escondite. No olvides que Dios es el mejor superhéroe que ha existido. Él es omnisciente. Eso quiere decir que tiene el superpoder de saber todo lo que ha pasado, no solo antes, sino ahora y en el futuro. Él lo sabe todo. No existe nada que pueda escapar a su conocimiento. Él conoce hasta el más íntimo secreto, debilidad, lucha, talento, en fin, Dios conoce todo de ti. Y como siempre, no hay mejor manera de explicar este atributo que a través de su palabra. En el Salmo 139 dice, Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Qué maravilloso es saber que Él va delante de nosotros, conociendo nuestro corazón y abriendo sus brazos en profundo amor. creando planes de bien. Creando planes de bien porque entre sus atributos también se encuentra su omnipotencia. En pocas palabras, Él todo lo puede hacer y está listo para hacerlo todo por nosotros. Porque nos ama y como sus hijos amados, desea luchar junto a nosotros cada batalla. Él es santo y eterno. Él nos ama con profundo amor y esto también hace parte de sus magníficas características. Dios es justo y sobre todo está repleto de amor para nosotros. Su amor es incalculable, a tal punto de entregar a su Hijo unigénito para que diera su vida por amor a nosotros. Para acercarnos a Él y poder vivir por gracia, teniendo una relación basada en amor infinito, en intimidad y en elecciones. Él siendo tan poderoso, desea que siempre lo elijas a Él porque te ama y quiere lo mejor para ti. Oremos. Señor amado, gracias por ser quien eres. Gracias por tu santidad, por ser eterno, por tu omnipotencia, omnisciencia, por tu amor sin límites, porque eres inmutable y porque siempre estás conmigo. Eres increíble, Señor. Tú, con tu gran fuerza y con tu gran poder, has hecho los cielos y la tierra. Pues para ti, Señor, no hay nada imposible. Por eso te adoro y quiero agradecerte porque, siendo Dios, has puesto tus ojos en mí. Dios, desde la creación del mundo, tus cualidades invisibles, es decir, tu eterno poder y tu naturaleza divina, se han percibido a través de lo que has creado. Por esta razón, no tengo excusa de decir que no te he visto, pues tu poder traspasa el mundo entero. Me hablas a través de la naturaleza, me guías con tu dulce voz, me brindas oportunidades y me llenas de un amor inexplicable. Señor, gracias por ese inmenso sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, Jesús, por ser el puente perfecto que nos lleva a una comunicación directa con el Padre. Gracias por morir por mí en la cruz, aún sin merecerlo. Perdóname si en algún momento no he respondido como lo mereces, pero ahora me comprometo a ser más consciente de este sacrificio y vivir para honrarlo. Dios, gracias porque nos amaste tanto que diste a tu Hijo unigénito para que todo el que crea en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias porque no enviaste a Jesús para condenarnos, sino para salvarnos por medio de su increíble obra. Gracias porque eres amor y me permites permanecer en ti a través de tu amor. Ese amor que se manifiesta plenamente a través de tu palabra, a través de tu fidelidad sin límites y, sobre todo, a través de tu naturaleza. Gracias, Dios, porque eres el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Lo eres todo, me motivas a luchar, das sentido a mi vida y me abrazas con tus lazos de amor que me confortan y me permiten vivir en paz y alegría. Señor, ayúdame a tener una relación más cercana contigo. Te pido que cada instante sea la excusa perfecta para crecer en intimidad, en lo secreto, pues sé que tú lo ves todo y lo único que necesito es tu compañía que es perfecta y me reconforta en todo tiempo. Te adoro, Señor. Tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de todas las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti, estaré lleno de alegría y cantaré alabanzas a tu nombre, pues eres lo más fantástico que me ha pasado. Te amo y te doy gracias por permitirme conocerte y ser testigo de tu naturaleza increíble y llena de bondades. Te entrego mi vida con la plena confianza de que estaré guiado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y Amén. Quiero invitarte a que compartas con nosotros cuáles son esos versículos que usas en tiempos difíciles. Esos versículos que se convierten en anclas que te permiten permanecer firme en tiempos de tormenta. Por favor, déjanos tus comentarios en este video y construyamos juntos un muro de fe y de paz a través de la Palabra de Dios. Gracias. Gracias.